Muy buenas noches, mis queridos televidentes, amigos de El Rock Show. Yo soy Ricky Rack, y como siempre, tenemos para ustedes muy buenas... ¡Ey! ¡Ey! ¡Te estoy hablando! ¡Ey! ¡Calla que nadie te quiere escuchar! ¡Ey! ¡Calla que hay que escuchar! ¡Ey! ¡Calla que hay que escuchar! ¡No la maté! 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 ¡Ya! ¡Calla! ¡Calla! ¡He! ¡Ey! ¡GetWE! ¡No la maté! Hoy, 31 de octubre, un especial de Halloween con Vendetta, una historia de terror y frijoles, y mucho, mucho rock, quédense, están disfrutando del rock show. Creo que yo la maté.